Dito el ver, dito el ver, temporalmente el Congreso de la República. También es la que es copia. ¿Cómo es copia, dice? Es terrible ya. Que hombre, visionario se confundó. Sí me declaró inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar nuevamente. Vamos a tener otra vez aquí a Sandro Mayrata. Periodista, crítico de cine para la República y crítico de cine para Sinensay. Que es un programita que se los recomiendo. Porque Mayrata es un capazo en, no solamente en temas de cine, también de música. Pero en cine es un crack. Sandro, bienvenido nuevamente. Hola Pedro, qué gusto estar contigo otra vez. Bueno, el tema es el juicio más mediático de la historia, de la historia reciente, ¿no? Junto al de O.J. Simpson, que fue hace 30 años. Con la diferencia, en la época de O.J. Simpson, el juicio era televisado, pero no había en redes. Ahora, que estaba haciendo mi tarea, me he quedado alucinado, pero alucinado, de que en TikTok hay 52 millones de personas que apoyan a Amber Hart, ¿no? Y a Johnny Depp, 15.000 millones. 15.000 millones. O sea, ese número, ¡guau! ¡Qué fuerte! Bueno, hay varios ángulos para abordar este tema, pero yo quiero tus impresiones generales para comenzar. Gracias, mira, qué bueno que haces el vínculo con el caso de O.J. Simpson. Fue un caso en su momento muy, muy revisado, de mucha discusión, y que dejó una huella muy fuerte en la sociedad estadounidense, en la conciencia de Estados Unidos. Sobre todo por un ángulo inesperado, ¿no? El abogado de O.J. Simpson, quien le consiguió unas penas benévolas, que lo defendió, y que sembró dudas incluso que persisten hasta hoy, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado. ¿Y te quedan dudas? Eran Robert Kardashian. No, no, te digo. O sea, el abogado de Robert... O.J. Simpson mató a su mujer y al novio de su mujer, de su ex-mujer. Claro, pero igual maniobró porque O.J. Simpson actualmente está en libertad, ¿no? No, 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 pero estuvo preso. Logró sembrar múltiples dudas, y el abogado es Robert Kardashian, que el apellido te debe sonar. Sí, claro. El padre de Kim Kardashian y de todo el clan por ese lado, ¿no? Entonces, por todos lados fue mediático. Incluso la persecución de huida... ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. O todavía estás en el colegio. Pero me acuerdo, pero me acuerdo, me acuerdo que fue una tele... O sea, O.J. Simpson salió en su camioneta... Sí. Y se fue. Me acuerdo de la escena de un puente, ¿no? Parecía una película de James Cameron, parecía mentiras verdaderas, ¿no? Porque además no lo intervenían, sino que simplemente lo dejaban manejar, porque supuestamente pues el tipo estaba con una pistola y se podía... Se podía matar, ¿no? Pero estaban los helicópteros siguiendo, ¿no? Y desde arriba se veía. Helicópteros de la televisión, ¿no? La televisión. Y en teoría recuerdo que se especulaba de que querían dejar que se agotara la gasolina, ¿no? Un tema de Hollywood, pues, ¿no? Y las dudas a las que yo me refiero es de que, o sea, el abogado maniobró con las pruebas de tal manera de sembrar, digamos, dudas en la evidencia misma, ¿no? A pesar de que tú lo hayas visto, él te decía, lo que has visto es engañoso. Entonces, eso era uno de los primeros juicios de ese tipo en que tú decías, pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los alcances de la ley y cómo se puede distorsionar a nivel jurídico para decirte que lo que estás viendo no es, ¿no? Ahora, tú dices el documental sobre O.J. Simpson, que son cinco episodios, creo. Sí, no lo he visto. No lo he visto. Bueno, míralo, míralo, porque realmente vale la pena, ¿no? Porque yo me imagino... Yo lo que recuerdo es de que O.J. Simpson sale de prisión e incluso escribe un libro que era como que si yo lo hubiera hecho, ¿no? Como que prácticamente él escribe un libro sobre sí mismo describiendo cómo hubiera sido el crimen perfecto. Entonces, una cosa de locos, ya bueno, pero estamos hablando de... Es otro caso, es otro caso porque además, efectivamente, él, que era un afroamericano, ¿no?, que vivía como blanco y esa era la crítica, digamos, de la comunidad afroamericana porque vivía en condominios de gente rica, blanca y de pronto, cuando empieza el juicio, apela a su condición de afroamericanos porque habían varios afroamericanos en el jurado. Y ahí, no sé qué episodio había ocurrido sobre maltratos de policías a afroamericanos, uno de los problemas eternos en los Estados Unidos. Claro. Y el jurado vota a favor de la inocencia de, oye, Cienso, pero, oye, cuando todas las evidencias y las pruebas eran contundentes. Eso le lo mete en prensa por la vía civil. Ese resultado elevó el perfil de señor Kardashian. Sí, no, no, obviamente. Y pues, sí, claro, obviamente muchos... Pero te recomiendo ese documental, mi querido Sandro. Sí, bueno, lo veré de todas maneras, o sea, ahora que me lo estás mencionando y, bueno, solamente para puntualizar de que ese caso produjo, pues, una explosión de posibilidades para las celebridades de defenderse y de poder, este, poder ante el ojo público exculpar algunas penas quizá escondiéndose los vicios de la legalidad, ¿no? Este, las lebulayadas. Algo interesante, sobre todo que tú has visto temas de comunicación, imagen también, que conoces mucho. Este, en los años setentas, este, Mick Jagger, Heath Richards, los detenían, pues, por posesión de heroína, por marihuana, por esos escándalos, y contrataban un ejército de abogados y comunicadores y gente, pues, ¿no? Y al final los tipos, pues, salían bien, las liberaban bien por los recovecos legales pero también había un tema en que los abogados se elevaban a nivel de estrellas, ¿no? O sea, yo, este, era el que saqué a Keith Richards de la cárcel, yo era el que liberé a O.J., ¿no? Y entonces, así como nuestros, digamos, nuestros nakazakis acá y etcétera, los abogados también adquieren... Qué malvada tu comparación, mi querido Sandro. Entonces, yo lo digo porque, entrando al terreno de Amber Heard y Johnny Depp, uno de los, de mis ángulos interesantes es el tema de cómo, este, cómo la abogada de Johnny Depp se está volviendo una celebridad por cuenta propia, ¿no? Este, y es una abogada que se llama Camil Vázquez. Sí. Vázquez. E incluso que la, toda esta parafernalia de las revistas del corazón, incluso están diciendo, ya está, se han enamorado, pues, ¿no? Están diciendo que pasa algo, solo porque... Y cuando le da una palmadita, congelan la imagen, las miraditas... Basta que le haga una sonrisa y la foto los pone, pues, ya en situación romántica, ¿no? Y esta abogada, Camil Vázquez, se está destacando como una estrella inesperada en el juicio, por la manera como le da con palo a... Sí, y lindura. Como, como la rincona, y quizá en otras deposiciones, en otras, en otros testimonios, es aburrido, ¿no? Ves al, ves al gringo preguntando, es como que robots, ¿no? Este, le dan información, usted dijo, no dijo, usted dijo, no dijo. Pero cuando entra Camil Vázquez, es cuando se arma el show que las cámaras y el morbo de la gente busca. Ahí es cuando tienes esas escenas tipo Cuestión de Honor o... ¿Te acuerdas de la película con Tom Cruise y Jack Nicholson con Demi Moore? Que era un... No. Era un asesinato al interior de una base militar en Guantánamo. Ya, en Guantánamo. Era Guantánamo, creo que el, ¿no? Y Jack Nicholson era el general que había hablado supuestamente en la ejecución de un soldado, el Código Rojo, ¿no? Y entonces hay una escena clave, ¿no? En que Tom Cruise es el abogado militar que arrincona, pues, al general. Él era un soldado de un cabo, no sé qué grado tenía. O sea, que había olvidado esa película. Ah, y le dice, quiero que me diga la verdad. Usted no puede manejar la verdad, ¿no? Entonces, y usted ordenó el Código Rojo. Sí, yo lo ordené, pero cree que va a salir libre de esta. En este caso, aquí, tienes a Amber Heard siendo arrinconada por sus propias declaraciones y palabras y contradicciones, ¿no? Yo no sé si el abogado o los abogados de ella midieron el alcance de lo que se estaba metiendo cuando, no sé si habrán intentado negociar, ¿no? Pero esto está pintando muy mal para el bando de Heard por muchos motivos. Sí, este, mira, leo un montón de cosas sobre este tema y uno de los ángulos interesantes, o de los más interesantes que he podido leer, digamos, cuando decidimos con Antonio abordar este tema, es un artículo de Michelle Goldberg, una columnista de opinión del New York Times, que se llama Amber Heard y la muerte del Me Too. ¿Dónde? Y ahí te hago la reseña, ¿no? Básicamente, ella recuerda que es en el 2018 que en el diario británico Dasan, Amber Heard publicó un artículo, una suerte de ensayo. No, miento, esto fue en el Washington Post. Estoy mezclando cosas. En Dasan, en el 2018, hubo una nota, Dasan es un diario sensacionalista británico que le gusta meterse con celebridades, y calificó a Johnny Depp como golpeador de esposas. Y Johnny Depp, entonces, demandó a Dasan. Y el juicio fue en el Reino Unido. Johnny Depp perdió el caso. Y ahora, claro, Depp está demandando a su exesposa por 50 millones de dólares porque ella, ahora sí, en el Washington Post publicó un artículo donde describía a Depp sin mencionar, se describía a sí misma en realidad en una alusión indirecta, sin mencionar explícitamente a Johnny Depp, se mencionaba a sí misma como una figura pública que represente el abuso doméstico. ¿No? Y este... No lo mencionó. No lo mencionó por nombre y apellido, pero lo que dijo es, yo he sido alusada... Claro, y yo soy la esposa de Johnny Depp. Por una muy conocida y simplemente haciendo la línea de tiempo quien calzaba con esa descripción de Johnny Depp. Claro, y entonces ahí es cuando empieza toda esta historia y este... pese a que había una demanda, digamos que pierde Johnny Depp en el Reino Unido, él contrademanda a su exesposa por 100 millones de dólares, ¿no? Y entonces, ahora lo que plantea esta columnista, que es a lo que iba, es el tema del movimiento Me Too, ¿no? Que hasta este juicio, digamos, ha tenido una injerencia importante, así como el tema de la cancelación, la cultura de la cancelación fomentada por el movimiento Me Too contra cualquier hombre que es acusado de acoso, ¿no? Entonces, ella dice, con esto va a haber un giro o va a haber algún tipo de fisura en el movimiento Me Too porque, o sea, claramente, claramente la mayoría está con Johnny Depp. cuando gane o pierde el juicio, sí, aquí el único perdedor claro va a ser el movimiento Me Too. ¿Qué piensas de eso? Yo creo de que hay varios perdedores y en todo caso habría que hacer un ranking de pérdidas, ¿no? porque Johnny Depp, uno de los motivos para que él entable esta demanda es por las, digamos, por las pérdidas que él ha tenido también a nivel laboral y económico, ¿no? Sí. A él lo sacan de la película Animales Fantásticos, la última, Animal de Estrés. Lo han cambiado por el escandinavo. ¿Cómo se llama? Mats Mikkelsen. Mikkelsen. Que es un actor sazo igual, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me perdonarán los fans de Mats Mikkelsen, de hecho mi colega en el programa Sin Encierro de los lunes a las 7, por Sin Ensayo, Soraya Rengifo, es fan de Mats Mikkelsen a morir, me dice mi papi Mats, o sea, por ella está bien cambiado. Para mí no, para mí no. Johnny Depp es una figura que tiene... Pero en ese, mira, en Piratas del Caribe, que es una de las películas que ha perdido, este, ya, o sea, Jack Sparrow es Johnny Depp. Pero el otro personaje, yo creo que Mikkelsen lo puede... Vamos a ver, o sea, no lo juzguemos todavía, no hemos visto la película, pero yo creo que es un actorazo. Pero mira, lo que has dicho, lo que has dicho es muy interesante, porque Piratas del Caribe es una franquicia que nace a partir de un parque de diversiones, o sea, no había un libro, no había cómics, era un parque, era una atracción dentro de Disney World, ¿no? O sea, hay el Tagadá, hay el... Hay... Ahí se lo sabía. Sí, claro, no hay, no hay este, no hay cómic, no eran... No hay juego video. No había nada antes de eso. Era un parque, era una sección dentro de Disney World, Piratas del Caribe. Y a partir del éxito de ese, de ese parque temático, es que se crea un argumento para las películas que después hacen el Piratas del Caribe y traen a Johnny Depp. Ahora, la original, la número uno, era con Orlando Bloom, Keira Knightley y Johnny Depp, donde era una aventura de todos y el villano, digamos, simpático, era Johnny Depp. Pero hay tantas películas, ahora se me van el número, deben haber por lo menos cinco, y sin Johnny Depp no hay esa franquicia. No, pues. O sea, no hay. Del mismo modo que él es el centro de cada una de las películas que sale y realmente habría títulos que no serían repetibles, no habría una segunda parte sin Johnny Depp. Yo no vería un hombre en manos de tijera sin Johnny Depp. Yo no vería una película como, no sé, otro título clásico que deberían ser más nombres sin Johnny Depp. Entonces, ese es el poder que él tiene, ¿no? A nivel de presencia en Hollywood. Ahora, él dice que él se ha visto afectado porque ha perdido contratos millonarios por un tema de imagen, etcétera, ¿no? Amber Heard está perdiendo lo mismo, pero en su caso pierde más porque ella en peso de estrella, su peso es mucho menor. Ella no es una actriz consagrada, muchos dicen que eres una buena actriz. Ella es, ella ha ganado prestigio pues a partir de pequeños roles y aparte es una mujer muy bella, entonces eso era lo que en Hollywood vende más, pero la belleza tú sabes que se deprecia, lamentablemente es así, digamos, ante el ojo público y si no eres tampoco buena actriz, no hay por dónde. Fíjate lo que ha pasado en Top Gun 2. Tienes, pero no sale la la novia de la primera. Claro, Kylie McGillis que han hecho incluso las comparaciones, tú buscas en internet. No, la gente se malea ahí. La gente se malea. Por gorda y fea, pucha, qué guay, qué pasa. Es que ponen una foto de Tom Cruise antes y ahora, o sea, en la época de Top Gun y ponen una foto de Kylie McGillis de esa época y ahora. La gente es bien cruel, la gente es bien cruel. La gente es cruel, la gente es cruel. Entonces, y sobre el movimiento a mi tú, yo creo que provocará una evaluación de cómo se enfrentan estos temas en el juicio público o del ojo público. Es muy interesante que Amber Heard lo que reclama, cuando le han preguntado directamente, estuve también revisando digamos momentos del juicio, es que a ella este juicio de Johnny Depp le quieren negar su voz, que quieren callarla, que quieren decir que ella no tiene derecho a dar su versión de la historia, que es un ángulo con el que sí estoy de acuerdo por el lado de ella, ella tiene derecho a decir lo que tenga que decir, no hay que callar los testimonios de ese lado, se discutan y que se vea la verdad de las cosas, pero no hay que mover poderes para que esas cosas no se vayan a conocer. Ahora, en el caso de Johnny Depp se ha formado toda una corriente a favor de él porque es un tipo con demasiado carisma, demasiado peso a favor. Entonces, ¿qué ocurriría si Johnny Depp efectivamente estoy suponiendo fuese culpable? Igual hay un peso fuerte de opinión porque hay el team Johnny, estamos con Johnny y la presión de la otra por haberse hecho fama de mala, por el de ser la mala, también es fuerte. Johnny Depp creo que va a sobrevivir esto y Amber Heard no. O sea, yo creo que después de esto se tendrá que dedicar a otra cosa. con las justas ha salvado su papel en Aquaman la segunda parte porque la coestrella Jason Momoa y el director James Wan han defendido ante los productores que se queden. Ella hace un papel menor de una compañera en Aquaman no es un interés romántico necesariamente pero podría serlo. Se llama Mira es una también una... Bueno, pero en los cómics es la novia, esposa y después esposa de Aquaman, ¿no? Claro, pero digamos en las películas anteriores todavía está... No, claro, todavía no es nada. Todavía no es nada. Claro. Entonces eso se iba a ver ahora. Entonces ella era esencial para contar esa historia y la gente se había acostumbrado a verla. Entonces, bueno, que termine la película y después ya se verá, ¿no? Ahora, ¿tuviste la testificación de... el testimonio de Jason Momoa en el juicio, ¿no? No, no lo vi. ¿Qué dijo? Yo me he quedado con el tema de... Es un personaje, el pata. No, pero ha circulado... No, pero ha circulado... Irreverente. No, Este, tuvieron que llamarlo a la corrección un par de veces. No, ojo, ojo de que está circulando un testimonio que no es, ¿ah? No sé si habrás visto un video que es fake, hay un fake bien fuerte de que él como que se está que se vacila y todo. Ten cuidado, de repente ¿sí? ¿Has visto el fake? Porque ha circulado, sí, sí. Eso fue por Zoom, eso fue por Zoom, ¿no? Sale un televisor. Sí. Sale un televisor y él sale matándose de risa y él. Sí. Es fake, es fake. No sé si... ¿Seguro? Estaría al 95% seguro. Voy a chequear eso. Dale, dale. La fake news también es una vaina. Sí, cuidado, cuidado. Lo que sí es cierto es que Johnny Depp ha recibido respaldo de personas claves y que eso también contribuye a su lado de la historia. Ha sido respaldado por Kate Moss ayer, ha sido respaldado por Winona Ryder, persona muy importante en la vida de él y ante el ojo público también personal. En la vida de él y de muchos otros, como yo. Como tú comprenderás. Siempre odié a Johnny Depp en esa época, cuando estaba con Winona Ryder. Claro. O sea, eran parejas clásicas después de los 90, ¿no? Sí. Johnny Depp con Winona Ryder y después Johnny Depp con Kate Moss. con Kate Moss no me interesaba, pero con Winona Ryder esa no se la perdone, ¿no? Mira, también ha apoyado Penélope Cruz que trabajó con él y que dice que siempre ha tratado con mucho respeto, mucho cariño. Javier Bardem también ha salido a hablar. Chris Rock, al que lo han agredido hace poco, la cantante Sia también ha salido a hablar. Chris Rock, aquí he leído una broma que hace Chris Rock, el que recibió la bofetada de Will Smith, créanles a todas las mujeres excepto a Amber Heard. Oye, es que así no hay forma de que esa mujer, además, yo después de ese juicio, si soy Amber Heard, me voy a terapia. esa presión de la opinión pública es demasiado potente, ¿no? Sí, y para ser justos hay un tema de maltrato de ambos lados, ¿no? Yo fui de los que inicialmente dije, bueno, qué pena, qué pena que esta señorita haya recibido ese trato de este tipo, ¿no? yo lo veo Johnny Depp y definitivamente me caerá bien por sus películas, pero el tipo vive pues con 30.000 Shakiras y 1.000 collares y todo eso, hay algo también ahí, algo zafadito. De repente es su look, o sea, déjalo ser. No lo defiendo, no lo defiendo, porque, a ver, yo como espectador veo súper marginal y ahora revisando las, 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 las historias, lo que dice cada uno respecto del otro son versiones absolutamente radicalmente contradictorias, ¿no? Sí. Sobre, sobre los mismos hechos, o sea, el de la botella que se la aventó y con eso Johnny Depp se cortó el dedo hasta que se le vio el hueso, que la, la, la botella que le metió en la vagina una violación así de pronto, o sea, las historias son tan terribles que tú dices oír. La caca en la cama. ¿Ah? La caca en la cama. La caca en la cama que ha tenido varias versiones, el perro, el amigo, ella misma. O sea, tú ya no sabes qué creer, ¿no? Y lo que te queda claro... Se ha acuñado, se ha acuñado una, una, una expresión en inglés que le dicen quiero mi pu, quiero meterme un Amber, Amber Heard, no, Amber Heard Turd, Turd quiere decir mojón, ¿no? O sea, entonces, quiero dejar un mojón a Amber Heard. No, no, las agresiones contra ella han sido bien maleadas, ¿no? Este, y ojo, estamos hablando de una querella por difamación, o sea, ella no es de violación, o sea, es la querella, o sea, el juicio es por difamación y es una contrademanda, entonces es, ¿cuáles los dos tienen la razón? pero las versiones son tan, pero tan encontradas, tan radicales, tan distintas, que tú dices, oye, y ese matrimonio, pues no debió durar, pero ni cinco días, ¿no? Es la historia de la guerra de los roses, pero que en vez de tirar ese plato se tiran botellas o se la penetran, o sea, ¿qué es eso? Qué relación para más tóxica, además por ahí la última, el último testimonio es que ya en la luna de miel, ¿no? Ella dice que Johnny Depp la quiso ahorcar, lo cual te suena también medio raro porque no dice exactamente que la quiso ahorcar, sino que la cogió del cuello en un tren y él muestra una foto en la que aparece con el ojo morado en el mismo tren con los cocineros y miembros de la tripulación en la luna de miel. O sea, eso ya te dice bastante del tipo de relación que tenían. Yo tampoco había visto Johnny Depp meterse en escándalos tontos porque una vez, por ejemplo, creo que quisieron ingresar a Australia o salir de Australia con algún animal que estaba prohibido y entonces se metieron en un lío legal y tuvieron que ambos grabar un video disculpándose. Yo nunca, o sea, en los años que él estuvo casado con Vanessa Paradis, la estrella francesa con que tiene su hija Rose Depp-Lip, Rose Depp, yo no, Lily Rose Depp, perdón. Como sabes, este muchacho, intentó así. Tú, tú, tú. No sé. Yo no sé. No es que siga tanta farándula, pero por ahí lo tengo. No, además, en este caso, en este caso, estamos hablando del caso más mediático después del de O.J. Simpson hace 30 años. Sí. pero me haces recordar algo que dijo, disculpa que hago un paréntesis, algo que dijo Juan Villoro cuando estuvo en un taller acá en Lima hace unos años, ya. La historia tiene como 10 años, creo. Pero él estuvo aquí y dijo, bueno, Juan Villoro, ¿no? Él está, él está hablando sobre el tema de Crónica, ¿no? Este, escritor mexicano muy conocido, muy querido. Sí, sí. Dijo, un día, este, viene alguien de su familia y le dice, oye, supiste que, que Britney Spears terminó con su, con su pareja, con su novio, ¿no? Ah, sí, el bailarín este de Kevin Fairling contestó Villoro y él pausó y dijo, pero, ¿cómo sé yo esto? ¿Cómo? O sea, yo leo literatura, yo soy un periodista serio, ¿no? Yo no consumo nada de Britney Spears y yo en ningún momento he estado, pero él dice, ¿en qué momento yo he estado chequeando diarios y esta información que flota, que está ahí, ha entrado a mi subconsciente y se me ha grabado el nombre y apellido del bailarín con el que estaba casado Britney Spears? Él no lo sabía. Entonces, en mi caso, yo también, este, digo, este, me acuerdo más o menos, pero es que no es que te esté siguiendo, pero se te pega y ya ata, ¿no? No, además te los encuentras. O sea, gente como tú o yo, digamos, que estamos revisando información, te los encuentras, o sea, yo te estoy citando columnistas del New York Times, cuando yo veo que en el New York Times uno, dos, tres, se dedican al caso, ya me detengo por lo menos en un artículo, ¿no? Claro, claro. Y me quedo, digamos, con este, este que habla sobre el Me Too, porque efectivamente, después, como también leí a alguien, no en el New York Times, sino creo que fue en el diario Punto, decía, bueno, ya no me acuerdo, este, este juicio, Depp contra Heard marca un antes y un después del Me Too. Sí. ¿No? Porque, este, sí va a haber un impacto, definitivamente, por ejemplo, leía que Marilyn Manson, ¿no? El cantante, que fue también, este, vapuleado por el Me Too en su momento, cuando fue acusado por violación, por una cosa, un maltrato, una cosa horrible por parte de su ex esposa, este, ahora, en este contexto, él la está demandando a ella por difamación, ¿no? Entonces, después de, después de Johnny Depp, yo creo que, sí, el movimiento Me Too se va a ver de alguna manera afectado, porque, como también leí por ahí, ha, ha, ha aparecido una suerte de frenesí misógino, ¿no? Porque los ataques contra Ambrogel me parecían que han sido realmente feroces, crueles, brutales, los memes, hasta Saturday Night Live, este, hace, el sábado último, hace dos, hicieron una burla sobre, sobre el juicio. O sea, dijeron prácticamente de que este juicio era una broma, ¿no? O sea. No, y Johnny Depp quedaba como el bribón simpático, pues, ¿no? Yo, yo normalmente, claro, el actor que vi ese episodio, yo soy muy, muy fan de Saturday Night Live, acaba de terminar la última temporada, este fin de semana, con el retiro, de varios actores legendarios de esta última, o digamos, actores muy, muy, muy queridos de esta última camada de cómicos, este, el actor que hizo de Johnny Depp en ese sketch, que fue el intro de la apertura, prácticamente lo, lo mostraba Johnny Depp matándose de risa de lo que escuchaba, ¿no? Y diciendo, bueno, sí, pues, o sea, riéndose de la mujer y el, y el, el, el fondo de la, de la, de la broma que habían planteado de ese sketch y prácticamente de una posición editorial de Saturday Night Live. Claro. Era de que este, este juicio era una pérdida de tiempo, con lo que no estoy de acuerdo y mucho, y yo normalmente soy fan de ellos, pero discrepo en esa aproximación. Yo creo que muchas cosas van a cambiar a partir de este, de este juicio. mucha gente que acusa sin, o sea, motivados por impulsos o, o digamos, reacciones va a pensarlo mejor y también la justicia va a tener un soporte de jurisprudencia para tratar estos casos a futuro, ¿no? ¿Te atreves a hacer un vaticinio sobre lo que va a dictaminar el, el, el jurado? Por lo que he visto, yo creo que gana Johnny Depp, este, y ella tendrá que pagar la, la millonada que le tenga que pagar, ¿no? Creo, no sé si la manden a prisión, no tengo mayores informaciones de la jurisprudencia en este caso, pero, no, no sabes. Es un juicio por difamación, eso, eso no debería tener cárcel. Claro, pero como sabes, este, el, tú por ejemplo mencionaste lo de Marilyn Manson, ¿no? Sí. Este, la, la pareja que él tenía, no recuerdo si se llegaron a casar, pero es Evan Rachel Wood, un artista muy guapa que sale, que sale en Westworld, ¿no? Esta, esta serie de HBO, y en el caso de ella, pues, era, era, la percepción que tiene ya Marilyn Manson de, de un monstruo, aunque no le haya hecho nada a nadie, este, por las letras que tiene, por el aspecto, por su, o sea, ahora mismo. Ya Manson, por la, por la pinta que tiene, nomás ya dices, culpable. Claro, de arranque, este tipo está demasiado mal, ¿no? Y también tiene otras parejas que han testificado en similar línea, ¿no? Ahora, lo de Evan Rachel, seguirá su curso legal y también habrá otro, otra, eh, otra aproximación a la decisión, pero en Estados Unidos, en general, lo que quería comentar, es que el sistema es extraño para nosotros, latinos, porque tienes que convencer a un jurado, ¿no? Exacto. Entonces, por más que la evidencia sea fáctica, si el jurado, y en un caso hipotético, dice, no me parece, pues se cae, ¿no? Entonces tiene que ser lo suficientemente convincente de un lado y del otro para que el jurado determine. Y yo creo que hasta el momento, o claro, hasta el momento, hasta el momento los jurados se ven más convencidos parece que por Johnny Depp, ¿no? Ahora, también estaba leyendo ahora un artículo en el país de España firmado por Miguel Jiménez, que es el corresponsal del país en Estados Unidos y que está siguiendo el caso. Este, bueno, que luego de los alegatos el viernes, el jurado se tiene que retirar a deliberar, como vemos en todas las películas gringas, para llegar a un veredicto, ¿no? Ahora, en este caso ya hay expertos legales que, según Jiménez, están anticipando un recurso de la parte perdedora, incluso de las dos, y pueden llegar a cuestionar incluso que el juicio se haya celebrado en el juzgado adecuado, que también yo he visto películas, digamos, donde ese es un punto importante, ¿no? Matar un ruiseñor, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa película? Peliculón, clásico, que yo he visto, no sé, unas diez veces, porque me encanta, este, uno de los, de los, este, de los argumentos de Atticus Finch, el abogado de, del, del afroamericano, digamos, que es acusado injustamente de una violación a una mujer blanca, es que, oye, es que en este, en esta jurisdicción, todos son blancos, claro, todos, todos son blancos, nos cambiamos a otro lado, porque acá no, no hay imparcialidad, y además eran todos racistas, este, entonces, la novela, la novela también es muy, la novela es interesante también, o sea, la novela original de Harper Lee, es también, es muy distinta a la película, ¿no? Sí, es muy distinta a la película, tiene unos elementos ahí, pero también es un librazo, es un librazo, este, y podrían, bueno, podrían cuestionar eso, con lo cual, podrían irse a un, otro juicio en California, que es donde ambos residen, o sea, digamos, que la historia todavía no habría terminado, incluso con veredicto. Es muy posible, como tú dices, es muy posible, haciendo el paralelo injusto que te gustó al comienzo, o sea, acá cuando quieres sacar tu resolución favorita, ¿a dónde te vas? A un juzgado perdido, pues, en los quintos infiernos de quién sabe qué localidad. Esa es la típica acá, ¿no? Que carruselean, así, a ver, este, con cuál me lía. Tú has visto también que, en tu tema también, con este, con eso, lo de Sodalís y todo lo demás, y en otros tantos otros casos. A mí me llevaron a Piura, a mí me llevaron a litigar a Piura, a territorio comanche, donde evidentemente, como le dije a mi abogado, oye, ahí voy muerto, ahí me van a condenar sí o sí. Eso no fue matar al ruiseñor, matar a ese señor. Ahí fue, matar al gallinazo. Y me mataron ahí. Claro, o sea, podría ser. Yo no me meto en el tema legal, no lo conozco, Estados Unidos también. Recuerda que no hay leyes federales, necesariamente, sino hay leyes por estado. Entonces, donde se ha planteado la demanda ha sido en el lugar donde se considera pues que beneficia más a la parte que demanda, ¿no? Entonces, tienes más opciones de ganar. Además, también tú revisas la historia de este par de Amber Heard y Johnny Depp, pues, se encontraron dos tipos que vienen de una esencia cultural muy particular. Uno es de Kentucky, el otro es de Texas, ¿no? Entonces, son estados sureños con una mentalidad muy arraigada de las nociones sobre qué es violento, qué es machismo, qué no lo es, hay mucho también de eso, ¿no? Bueno, tú has vivido años en Estados Unidos, o sea que tú estás hablando con autoridad. Sí, sí, lo he visto. Ahora justo ha habido esta matanza, por ejemplo, de los niños, lamentablemente. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! 19 niños, dos adultos, ¿no? Y esos estados se resisten a dar leyes de control de armas. Todo lo que dicen es un problema, tenemos un problema de, ¿cómo se llama? Problemas mentales, ¿no? Tenemos que problemas mentales, hay una enfermedad mental en la gente y ese es el problema que hay que atacar. Yo estoy en desacuerdo, pero haciendo el... ¿Cuál es tu posición, Sandro? Tú has vivido en Estados Unidos. Sí. O sea, tienes que haber vivido algún tipo de matanza de este tipo, porque esto desde Columbine hasta la fecha ya es una cosa, pues, cada vez más frecuente. O sea, que ya no son esos aislados, eventuales, temporales, no, son frecuentes, cada vez más sistemáticos y es por esta facilidad que tienen los norteamericanos para comprar armas. Es por eso y porque las leyes también se han venido deformando debido a la acción de los lobbies. Es increíble que es mucho más difícil comprar alcohol. Te he visto fumando hace un rato, es más difícil que un chivolo compre una cajetilla de cigarros y compre un arma. Cuando tú vas a una tienda dices, tengo 16 años, quiero comprar una cerveza, no, ID, tienes que tener, quiero comprar cigarros, no, quiero comprar un rifle de asalto con municiones para más. además, si te compras un trago te lo dan en una bolsa de papel para que lo envuelva si no se vea y claro, como dices tú, te vas a la tienda, dame una vereta 9 milímetros, acá está. Y la puedes lucir y la puedes lucir en la calle, ¿no? Y eso es parte de la cultura que han tenido ellos, pues viene desde la época en que conquistaron el lejano oeste. Es parte de su cultura, es parte de su chip cultural. Y eso ya sin estigmatizar, pero, digamos, genéticamente hablando, hay estudios, se habla, y también en la cultura popular, el refranero popular de Estados Unidos, ¿cómo se dice? El jargon, se habla mucho de que lo vienen los irlandeses, los irlandeses que dicen que wife beating drunks, que son borrachos que le pegan a su mujer, ¿no? Y es como parte de una broma, pero que ha que normaliza una situación anómala, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tienes? Tienes los estados progresistas o los estados demócratas, por así decirlo, que se esfuerzan en motivar todas estas causas de límite de la compra de armas, derechos LGTBI, derechos de las mujeres, etcétera, y tiene los estados más conservadores que se resisten a estas medidas sobre la base de esta batalla cultural en la que estamos metidos, todas las veces han escuchado todo este rollo, y parte de eso también se mete en el tema de las armas, ¿no? No nos van a quitar las armas, están protegidas por estos derechos de la constitución que para los estadounidenses es muy raro, para mí, escucharlo una y otra vez, pero para ellos la constitución viene casi como de Dios, que dicen our God-given rights, nuestros derechos otorgados por Dios, Dios no les ha otorgado ningún derecho, los derechos se han acordado entre notables humanos, ¿no? Pero para ellos es así, entonces, volviendo, también haciendo el paralelo con lo de Amber Heard, creo que este juicio con la magnitud que trae, pues va a enviar señales muy fuertes de dónde está Estados Unidos en estos temas ahora, ¿no? Como una... Ya que estamos en Estados Unidos, también está el tema de este magistrado que está proponiendo retirar la ley que favorece el aborto para reprimirlo nuevamente, lo cual es una regresión... Hace una filtración... Una filtración, correcto. Hace una filtración... De una sentencia. Sí, de una sentencia de la Corte Suprema que debería presentarse o darse a conocer oficialmente en junio, pero que inmediatamente algún funcionario que leyó dijo que es esta cosa y la filtró a los medios, ¿no? Ahí en Washington. En Washington todo se filtra. Hasta el documento más secreto puede pasar... Obviamente puede haber retribuciones y puede haber penas para los que lo hicieron, pero el punto acá, lo que tú mencionas... Recordemos los papeles del Pentágono. El Pentágono, pues, ¿no? Pero ahora, en vez de hacer una fotocopia de miles de documentos, ahora es un archivito, ¿no? Que tú te mandas por WeTransfer y ya está, ¿no? Entonces, esta medida solamente es posible porque los jueces nombrados recientemente han sido nombrados gracias a Trump, ¿no? Que vienen de una tendencia súper conservadora, ¿no? E incluso Ruth Baden-Ginsburg, la última juez suprema que era legendaria, la que trabajó por los derechos de la mujer y que también obtuvo algunas victorias en el tema del aborto, este... Pues había pedido, por favor, señor Trump, cuando yo muera, espere a que pasen las elecciones y elijan en el siguiente mandato a mi sucesora. Trump se limpió en el asunto y eligió igual a Brett Kavanaugh, que es un tipo raro, por decirlo, lo menos en su presentación, se puso a llorar, se puso a hablar de sus anécdotas estudiantiles desde la universidad, un desastre. Y la otra que vino en Comi, que me acuerdo Comi se pedía, este... Es una mujer que es el equivalente a integrar el Sodalicio, ¿no? Este... Es una mujer que desde muy joven es brillante en lo legal, pero que ha pasado por todo... Está muy educada y muy ligada a grupos conservadores católicos ultras, ¿no? Entonces, se produjo el desbalance y ahora en vez de ser una cuestión más plural que a veces sí y a veces no, porque no todas las decisiones han sido progresistas, ¿no? Hay decisiones que no les ha gustado la izquierda de Estados Unidos, así que no pueden decir de que antes era todo progreso. Este... Ahora, de arranque han convenzado con eso y yo estuve cuando eligieron a la sucesora de Ruth Bader... Al sucesor de Ruth Bader Gisbord a Kavanaugh, yo estuve ahí afuera de la Corte Suprema, yo vi cómo los grupos pro vida de Estados Unidos celebraban eso. No, este... Ahora sí, y yo he estado... Eso ha sido fines del 2020, comienzos del 2021, pandemia todavía, y... Y yo veía que lo primero que cantaban ellos ya en ese entonces era vamos a bajarnos road contra way. O sea, ya estaba cantado. Es la ley del aborto. La ley del aborto, no, es la ley que... Entonces, esta ley, esto que va a resultar de Amber Heard y Johnny Depp va a ser una jurisprudencia muy concreta y tiene... Y yo creo que a pesar de que la gente esté harta de repente de los aspectos superficiales, de ver a Estrella sufrir, ¿no? Este... Supuestamente, gente muy rica, los ricos también lloran, yo creo de que igual va a haber unas consecuencias tangibles y eso todavía está por ver. Oye, Sandro, te agradezco muchísimo por esta interesantísima conversación que aparentemente es sobre un tema frívolo, pero efectivamente como dices tú, va a tener consecuencias de una u otra forma en cosas creo importantes. Va a regular, creo yo, algo que no estamos tocando y que creo yo, va a regular también la relación de los medios de espectáculos con el tratamiento de estas noticias de farándula y con el tratamiento del vocear testimonios no verificados, ¿no? Este... A cualquier editor, o sea, por más millonario que sea el medio, le duele tener que soltar guiones a una estrella simplemente porque lo que dijo la otra era falso, ¿no? Entonces, también va a revisar eso, la relación de la prensa, la relación de estos temas en los temas de familia, la relación de los contratos en Hollywood, ¿no? Muchos artistas están perdiendo también contratos por estos señalamientos de acoso, de hostigamiento, algunos ciertos, algunos no, ¿no? Pero, y el movimiento Me Too, como bien has señalado, también se ve dañado cuando estas acusaciones son falsas, ¿no? Que sobran las acusaciones falsas. Bueno, Sandro, buen fin de semana y nada, vamos a ver qué pasa, qué pasa con el jurado, ¿ah? ¿Qué pasa? Hay que sacar la canchita. Sí, hay que ver, ¿no? Eso va a ser la noticia. Si gana Jack Sparrow o gana la novia de la Ocamán. Así estamos, así estamos. Yo creo que va a haber ceviche este fin de semana. porque van a hacer ceviche con vida porque de verdad no pinta muy bien. No pinta bien, ¿no? No pinta bien. Bueno, Sandro, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta la siguiente. Así quedamos, Pedro, encantado de estar contigo. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima entrevista. Chau. Chau.